Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Y sí, hacemos un nuevo evento, el Invencible, el tercero, pensado por los ocho años del ballet. La idea es hacer bien diferente uno al otro. El primero fue el homenaje al Irolay, el segundo fue Danza Feroz con el grupo de los chicos, y este tercero, para ir cambiando el abanico de la gente que asiste, es una cena-baile, y como nos parecía poco, le sumamos un show al estilo campo, al estilo paraje, que consiste en una comida, ya que nos habían hecho una buena crítica de la cocina, elaborada de la mejor manera posible, un show con dos parejas en puesta en escena de herencia ballet, después tenemos a los chacas de Carmen Dareco de Sobremesa en folclore, y terminada la cena, tenemos a Agrupación 4 de Colón, en lo que es ya el baile para toda la familia, para todos los gustos tenemos, a partir de las 23.30 está abierta la entrada también, para que quiera ir solamente al baile, y no hacia la cena que arranca a las 9 de la noche. Bueno, los valores de las entradas, tenemos entrada de menores, de 6 a 12 años, a 180, con opción a cambiar el menú, al menú de los adultos, o un menú infantil, la tarjeta para el adulto es de 3.50, y el que va solo al baile, de 100 pesos la entrada. Bueno, yo les cuento un poco sobre el menú que va a haber esa noche, una entrada que es pamplona de chorizo, después el plato principal va a ser bondiola de cerdo, con salsas de elección para ponerle, papas de plomo rellenas, ensalada, y un postre helado, y bueno, y la bebida, vino, gaseosa, soda, lo que sea. Para después, para la parte del baile, va a haber un servicio de barra, por supuesto, porque el resto ya va a estar comido, la puesta en escena del ballet es muy interesante, está muy ensayada, hay para todos los gustos, y más o menos lo que nos fueron pidiendo. Nosotros vamos a hacer, aparte de este, dos noches más solamente, y después ya terminamos, porque arrancamos con la época del baile fuerte, nuestra, en nuestras presentaciones, y queremos aprovechar la oportunidad para agradecer el acompañamiento de todos los padres, de todos los, el resto de nuestro compañero del ballet, de la gente de la peña, de los adultos, y de el Centro Cultural Miguel de la Gentapia, que nos da el lugar para que podamos desarrollar esta actividad. Bueno, así que si la quieren pasar bien, la verdad que hay para todos los gustos, para comer bien, para bailar, para escuchar y para ver algo diferente, los esperamos este sábado 26, en el Club del Invencible, con una nueva propuesta, cambiando siempre el formato, para que todo el mundo que quiera asistir, tenga algo interesante que ver. Así que muchísimas gracias. Agradecemos también al Club del Invencible y a su comisión, y por cualquier consulta, se pueden contactar al 470631 o al 470454, estamos vendiendo tarjetas hasta el sábado, y por supuesto la boletería abierta después de las 11 de la noche, para el que quiera asistir solamente al baile. Así que los esperamos, un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!